Si Ernesto La Guardia les ha parecido encantador, seductor, les ha parecido definitivamente el segundo que viene ahora, no solamente es un galán de galares, no solamente es un actor de aquellos, además es administrador de empresas de profesión, jugador de rugby profesión. ¡Guau! Permítanme presentar como se merece al espectacular, al magnánimo, al único, Juan, Juan, Juan Soler, 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 el galán de galares, el es Juan Soler, extraordinario actor, un galán latinoamericano, extraordinario, 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 no puedo creer, no, por Dios, por Dios, bienvenido Juan, bienvenido, por favor, salve el momento, por Dios, se desmayó, se desmayó Tula, pero ahorita la levantamos, Vamos Tula, no robes el soya. Señores, señores, le voy a pedir algo, han venido artistas internacionales, no pueden estar haciendo estas guachaferías desmayándose, Juan Soler, bienvenido a esta patria bendita, ¿qué se siente regresar a esta tierra después de algún tiempo donde grabaste María Emilia? ¡Oh! Sí, así es, feliz de estar en Perú nuevamente, feliz de ver a muchos amigos, muchos conocidos, ahora que estuve en otras entrevistas, me encontré con mucha gente que conocí ya hace muchos años, tuve la oportunidad de venir en varias oportunidades a Perú, y la verdad que regresar a esta tierra bendita es un placer enorme. ¡Oh, de Juan Soler! Nosotros orgullosos de tenerlos, de verdad, artistas aclamados, reconocidos, una amplia trayectoria, gracias por estar aquí con nosotros. De contrario.